Junto con la detección, su familia necesita tener acceso inmediato a objetos de ayuda para escape. Es por eso que MasterGuard ofrece una línea completa de extinguidores de fuego portátiles. Los extinguidores ABC o multipropósitos contienen un químico especial fluidizado y siliconizado. Este aísla químicamente los fuegos de clase A al derretir a los 350 grados Fahrenheit aproximadamente y cubre la superficie a la cual se aplica. Sofoca y rompe la cadena de reacción de los fuegos de clase B y no conduce electricidad hacia su operador en fuegos de clase C. Para cuartos de computadora, barcos y vehículos, el extinguidor Helitron le ofrece un agente limpio para la protección de su equipo mecánico y electrónico. Vienen en diferentes tamaños. Varían desde una libra y cuarto hasta 10 libras. Cada tipo de extinguidor está dedicado específicamente para extinguir diferentes tipos de incendios. Tanto como el seleccionar el extinguidor correcto para sus necesidades, usted también necesitará educar a su familia sobre su uso apropiado. Una manera de asegurarse de que está usando el extinguidor correctamente es con la implementación de cuatro pasos. Estirar, apuntar, apretar, pasar rápidamente. Estire el perno, apunte la boquilla a la base del incendio, apriete la manija del extinguidor y después pase el extinguidor rápidamente sobre el fuego con un movimiento de un lado a otro hasta que el fuego haya sido extinguido completamente. La localización de los extinguidores es supremamente importante para conseguir que sean efectivos durante un caso de emergencia. La recámara principal, la cocina, la cochera, el cuarto de servicio y el cuarto de la televisión son solo algunos de los lugares donde podría colocar los extinguidores. Si vive en una casa de más de un piso, querrá tener una escalera portátil. Es una buena idea practicar el uso de la escalera cuando usted y su familia practiquen un ejercicio de cómo actuar durante un incendio. Desafortunadamente, para la mayoría de las familias, la noche de su incendio es la primera vez que intentan un escape. Demasiadas veces es también la última. La NFPA recomienda un programa de tres puntos para la seguridad contra incendios. Primero, reducir los peligros de incendio. Segundo, proveer detección. Y tercero, tener y practicar ejercicios de cómo actuar en caso de un incendio. Su concesionario independiente de MasterGuard le puede proveer el material apropiado para cada edad, el cual le puede asistir durante su ejercicio de incendios. Nuestra lista de verificaciones para la seguridad de su hogar le puede ayudar a reducir los riesgos. Y nuestros videos educacionales, libros para colorear y operación EDIT lo guiará y ayudará con el plan de escape en caso de incendios. Todos los productos MasterGuard vienen acompañados de manuales para el dueño e instrucciones, las cuales deben ser leídas y seguidas. Su concesionario independiente lo puede asistir con cualquier pregunta que pueda tener y, en la mayoría de los casos, su mejor opción es dejar que ellos coordinen la instalación a través de asesores de seguridad certificados o instaladores acreditados por el Estado. Al proveer educación, las garantías más finas y un indudable compromiso a la calidad de productos para la detección de incendios, MasterGuard es una compañía de soluciones para su seguridad contra fuego. Su familia será protegida cada día y cada noche contra los destrozos de un fuego. Cada vez que usted lea acerca de una casa incendiada, recordará nuestra misión, el proteger el mundo, una familia a la vez.